Hola mis hermositas y mis guapetones Hoy, el lunes Inicio de semana Pues una semana nueva, una semana Pues con muchos cambios, ¿verdad? Pero gracias a Dios, todos positivos, puro para arriba, puro para arriba Este Hace rato hablé Con la eslita Que estaba en la alberca Bueno Tengo pagamento aquí Ay, disculpe Estoy recogiendo, tirando muchas cosas Estoy ordenando mucho mi casa Hoy es lunes, les digo Pues hacer cambios, ¿verdad? Hacer cambios Y hay un chingo de pegamento de ayer que traía pestañas A la noche me las quité y me lavé según yo bien mi cara Pero ¿Cómo ven? Aquí traigo todo este desmás Se ve feo ¿Ven? ¿Qué fue? Se ve así, ¿ven? Que no tengo pestañas ahí Pero quiero ver si me lo puedo quitar Entonces voy a... estoy apurándole Pero quedarme una manita de gato así chiquita Este No sé si vayan a ver este video hoy, mañana Porque Borré muchas cosas también de mi celular Este Y ahí encontré unos videos Bueno, obviamente unos son de antier De edad Este Y no sé si ya los subí o no los subí Pero los voy a volver a subir Por si no los subí Ahí los miren Y ya los subí Pues no me amanecieran tan repetidos Y ya Pero Quiero para borrar todo eso Ya los junté Y sí Y a empezar con nuevos Blanc Nuevos videos Sí se ve muy feo Nunca voy a ponerle un poquito Así de negro Para que no se vea Porque Se ve gacho No No, verdad Mira De hecho me compré una sopa instantánea Es lo que voy a comer ahorita No quiero hacer de comer Quiero Obviamente con camaroncitos O sea Le voy a poner Quiero ¿Cómo se dice? Apurale Y si me pongo a cocinar Me va a valer el gorro Dijo mi esposito No cocines Encárgate algo Pero no No van a traer Nomás para mí Un plato ¿A qué no? Vamos a poner poquito de este Nomás para no ver Tan peor Tan madriadas Vamos a tirar también Unas cosas Una las voy a donar Las que obviamente Yo os vea Que estén bien Y a otras Las vamos a tirar Otras cositas Que Que pues no Ya 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 no están tan bien Y las que estén buenas Pues las voy a llevar A donar Y Yo no las llevo Allá En la segunda Yo las llevo A donar Allá En las cajas Esas que ponen Para que hay gente Que done Ahí es donde yo las llevo Pues sí Porque a las segundas Las venden Y pues no Unos colchones Eso Eso sí lo voy a tirar Muchas copias Es de que Pues bueno Este Vamos a A ver ¿Qué nos pasa? Pero Pues Porque Le asusta Que más Que chiquita Se me antojó Porque fui A prenderle El carro A mi esposo Y le vi Que traía chicle Por eso Estoy mascando Si no Yo no tengo Compré El otro día Pero no sé Donde los dejé Mi hijo Acabó de venir También Porque ya ven Que les dije Que yo tenía La esa del gym Y ahora Dijo que Fuera con él Me va a mostrar Allí Las cosas Porque yo no fui Más que la vez Que me inscribí Estaba diciendo Mi hijo Ayer Si mami Te van a empezar A rimar Que si quieres Un Este instructor Personal Y que la chingada Le digo yo Para que quiero Esa cosa Diciendo Se van a empezar A rimar Y todo Pues tú Le digo No Yo nomás Quiero Para Para ir a caminar Solita Si no hay En el gym Pues ahí camino ¿Verdad? Vení ya a ver Mucho otro Poquita más De la ojera Hay que no crean Andojerosa Andojerosa Porque Y luego anoche Me dormía A la una Yo creo O a las doce O una No me acuerdo Pero ya sabe No es novedad Yo siempre Me dormo noche ¿Verdad? Lavar las cobijas De mi cama Una ropa Mucho Mucho Desorden Hermosa De verdad Mejor Ustedes No me creen Pero Un caos Total Un desmadre Vamos a echar Vamos a echarle un poquito De quiste ¿Verdad? y los contores es este tengo llenando el de este de maíz en él no me quiero como quiera tengo que hacerme así tengo que darle uso a los polvos que tengo más es y demás que una vez compra cosas caras y la verdad no otras económicas te hacen productos te hacen lo mismo un saludo más a ver un viaje no se ve mucho no voy a quitar el hocico ok no voy a quitar el hocico no voy a quitarme un poquito nomas quiero para que me le de color ya voy a quitarme un poquito de aceite yo me voy a quitar el ojo porque es que traigo yo no se y no me quiero estar jale y jale ahí las pesteñas me las voy a madrear de por si las tengo madreadas desde el día que me puse las extensiones si se maltratan las pesteñas como chingados no yo dije que yo no me las volví a poner la neta la neta ya ves mhm hermoso ya van a ver aquí todo más pues si más tranquilo porque ya ven que donde no hay niños es más tranquilo pues todo y pues si ya no están aquí las carnetas ya no están aquí las carnetas y Sophie pues esta semana no cuida mi princesita como huele mhm 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 ¿Pero de qué? Tengo mucho que hacer. Me ha quedado un chapán y eso de ahí. Y pues bueno, mis hermositas, desearles un maravilloso y bendecido inicio de semana. Hermosas, sean alegres, sean positivas como yo. Cancelen, cancelen, cancelen todo lo malo, todo lo negativo, todas las tristezas, todo, todo. Hay que cancelar. Puras cosas positivas y así iniciamos la semana, ¿ok? Este video lo iba a subir mañana porque les iba a subir uno que junté de muchos pedacitos, pero en el primero este, ¿ok? Y el otro ya si lo quieren ver, lo ven. ¿Y desde qué? Un besote y toda la buena vibra y sonrían, sean alegres, pongan música, bailen, griten, hagan lo que quieran, hermosa, ¿sale? Cancelen, cancelen esa gente negativa, esas malas vibras, esa gente que nomás quiere echarnos a joder la vida. No, 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 cancelen, cancelen, cancelen. Como dijo el, como dice uno, le regó, le regó. Ah, bueno, a la basura, pues, yo no sé, pues, vamos, 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 díganle, ay, 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 aváncele, aváncele, aváncele. Otro pingente así, ¿ok? Así de que yo con este chiclecito iniciando este inicio de semana les mando todas mis buenas vibras, todas las cosas positivas. Y ya saben, grupa delante, los quiero y las quiero. Un besote, mis bellas y mis guapetones y toda mi raza bella. Beso. Bye.